¿Cómo somos los ecuatorianos? Con el pecho de adelante Comes, comes, a ver ¡Qué bestia! ¿Cómo no estar orgulloso de la chata que nos vieron hacer? ¡Escita! Es que los ecuatorianos somos únicos, si no vean nomás Ecuatoriano que se respete, ¿cómo debe ser? Chichero de corazón A ver ¿Quién no se ha bailado una chichita eso de las 3 de la mañana? Es que los ecuatorianos nos gozamos la vida Demuestra ya para qué Es ya, ¿pa' qué? ¡No! ¡Esa sorpresa que nos encontramos! ¡María de Los Ángeles! Así es, ¿no? Ecuatoriano que se respeta, buen cantante Tengo una pena en el alma, tengo herido el corazón ¿No todos tendremos la voz que tiene María de Los Ángeles? ¡No los recuerdos a mi edad! Pero cantamos desde el alma, carajo ¡Aquel amor que canto! Este es mi Ecuador Haciendo puñete Todo sensual Las hermanas Naranjo Vargas y Mashi Mashi Naranjo Tremendo trío ¡Ah, imagínese eso! Ecuatoriano que se respeta Debes saber la música ecuatoriana ¡Eso! ¡Eso! ¡Lento trabajo! Esto es para que vaya el Mashi ¡Eh! ¡Eh! Una palomita en mi corazón Una palomita en mi corazón ¿Le gusta la palomita? La palomita es rante, claro ¡Qué bien usted, para mover los dedos! Y otras cosas también Pero menos de la cintura De la cintura para abajo muerto A ver una foto como hacen los Wambras ¿Qué grupo son? Los Capones ¿Qué son los Capones las pistas a los demás artistas? El M16 de los Capo Capones ¿Cómo te llamas? Brian ¿Vos? El Stalin ¿Y vos? Javier ¡Está peinado igualito! ¡Sí hasta parece hijo negado! Es que los ecuatorianos le hacemos fiesta hasta el despecho Si no, pregúntele a Zairo ¡Se da lana yo! ¿Qué canción le canta usted a los migrantes, por ejemplo? ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer se marchó Ayer se marchó Se marchó hace años Si vean, estaban guambritos Pucha, y no le ha cambiado la voz, ¿no ves? Este es el verbo amar ¡Qué bestia, carajo! ¡Yamil Maguac, vuelve! El ecuatoriano que se respete es vacilador Usted la envidia de acá Anda con las mejores peladas del concierto Y al rato de conquistar peladas Para un ecuatoriano la pinta es lo de menos Y si ya es muy crítico el caso El ecuatoriano que se respete Usa gafas de noche Ser feo y chunfar se puede ¡No me! ¿Cómo somos los ecuatorianos? Bien puestos Embalados Carajo El ecuatoriano que se respete es mandarina Porque mi pala Es mandarina ¿Qué es eso? Es que las ecuatorianas son puñetazos Apague el celu por las noches Nos dicen Que se quedó sin batería ¡Asá! ¿Hasta qué hora le dieron permiso a usted? La verdad Estoy atrasado a llegar Distinguidísimo señor Don Chapa ¿Cómo somos los ecuatorianos? Te alegres ¡Asichus carajo! ¡Asichus! Hola amigos Yo soy la Jimenita Te quiero yo y tu amigo Párale mi cuatachón Somos payasos Loco Pablo Y medio loco Chaval venga tío Él es el indio Yo soy de ella Somos auténticos Soy Batiray Y yo machiango Haciendo puñete Imagínese una novela ahí La próxima novela de gama Batiray Y machiango Ay taitico me enamoré Le veo así muestra del frío El día de hoy Qué bestia que pacheco no Esta es nuestra tierra Con todo y poncho Hablando del frío Venga yo le quito el frío Con abrazo vea Se va a poner este celoso fide Mira este es un abrazo Con el tiembla ecuador Tiembla ecuador Tiembla ecuador Que los ecuatorianos Somos acholados Prepararse 5, 4, 3, 2, 1 Tiembla ecuador Tiembla ecuador Tiembla ecuador No todos verá Tiembla ecuador Como no podía venir desnuda Ahora vengo en pijama Qué bestia vea eso Este es nuestro pueblo Los cuatro tablos ¿Qué te vienes mi corazón? Que llora de alegría A la tumba me voy Y baila las pegas Este es mi ecuador Carajo No todos verá sape de la tumba No todos verá A la tumba me voy Barordo Porque en la tumba me voy A la tumba me voy A la tumba me voy A la tumba me voy